Hola, hola, hola. Muy buenos días, muy buenos días. Aquí en Estados Unidos, como en muchas partes del mundo, el Día del Trabajo se celebra el primero de septiembre de todos los años. Pero como hoy, el día primero de septiembre cayó en domingo, lo brincan para el día lunes. Y es por eso que en muchos lugares no se trabaja. Bueno, la corte, el banco, el correo, muchos restaurantes cierran, muchos no, muchos hacen su agosto para sacar más billetito, muchos se van de paseo, muchas empresas no trabajan. Por ejemplo, donde trabaja mi sobrino Lupe, no trabajan. Aquí en Los Nopales cerraron el día de hoy, pero las chalupas están bien open. Así que si quieren ir a almorzar, a comer, a desayunar o a cenar, las chalupas están abiertas. Así que aquí en Los Nopales está cerrado. Vean, cerradito el día de hoy, cerradito el día de hoy. Y yo aquí estoy solito en la oficina, haciendo mi trabajo como lo debo de hacer todos los lunes. Todo está apagado, miren, todo está cerrado por allá. Y la cocina, no hay burbujo, no hay marimaña. Aquí está mi oficina y de este lado cerrado. Y yo aquí ya casi ya mero termino con mis trabajos de oficina. Oh my God, vean que mugrar aquí en la oficina, por los clavos de Cristo. Pero ahorita me voy a emborrachar con todo eso que hay ahí. Día del trabajo. Día del trabajo en Estados Unidos.